Estaba muriendo con el sol porque es muy brillante y se me quedaron antes, solo en casa. Así que me tuve que comprar unos pesos de 5 euros. Vamos a ver si me funcionan casi todo el día. Bueno, ya son las 7 de la mañana y nos vamos a Barcelona, señores. Hace muy poco que llegué del trabajo, después de 17 horas. Es súper, 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 súper agotado y hoy es domingo, son las 7 de la mañana. Pero sí, este, bueno, ya se me va a hacer tarde para irnos a una aventura en Barcelona. Ya estamos en el Dutifú. Ya estamos de pasar a seguridad. No me pararon. Algo que me parece muy raro. Siempre me paró. El último año, las últimas veces que he pasado por seguridad en un aeropuerto, siempre me he detenido. Así que, tal vez unos chocolates serían mejor. Y ahora en la mañana de un aeropuerto, después de un aeropuerto, ya nos viene a destruir el flujo. ¡Gracias! 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 Todo está súper, súper genial. Les doy la bienvenida a Barcelona. ¡Gracias! Ya hemos llegado a Barcelona. ¡Gracias! 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 GM ¡Gracias! ¡Gracias! El caso es que ahora reconozco cada uno de estos locales como si fuese la guerra. Ya acabo de llegar a uno de los lugares más emblemáticos de toda Barcelona, la Sagrada Familia. La Sagrada Familia Hoy les quiero contar que es un día muy muy especial para mí porque hoy ya estoy cumpliendo 30 años. ¡Es mi cumpleaños! Y la estoy pasando de maravilla en este espectacular lugar de Barcelona. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!